Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya como les había indicado antes, solucioné un problema pues de la impresora ayer. Hoy llegué pues de trabajar. Les cuento que dejé haciendo algunas cositas. Hice unas tacitas que me pidió alguien. Estas son como de color dorado. Y esta es la misma tacita pero como de un color lila, rosado, transparente. Aquí está. Para que las vean. Bueno, además de eso, pues aprovechando que corregí el problemita de la impresora, hice esta navecita que es una runabout, que es una nave de corto alcance de la federación en Star Trek. Y como ustedes saben pues, yo soy bastante aficionado a Star Trek. Me dice algo que pocos conocen de la serie de Deep Space Nine, que es una taza de Ractalino, que es una... El café Klingon. Aquí está. Una taza de Ractalino. Y cuando llegué pues, pues, se había despegado esta pieza y había quedado en estas partes pues del filamento que queda desperdiciado y la parte de la... De la tacita que no... Que quedó a medias en la impresión. Entonces, eso fue lo que dejé haciendo hoy. Y les cuento. Ya mañana publico otras... Otro de los videos que tengo preparados. Y me voy a dedicar la mayor parte del fin de semana a hacer nuevos videos. Como les había dicho, el video del Clamabé. Un video... Ah, los videos pues de la comparativa de entre Raspberry y Chip. Un video adicional de... De Linux en Windows que les había dicho. Y comenzar a preparar ya el capítulo 19 del curso de Linux. Entonces, básicamente eso es todo. No se olviden suscribir al canal, compartir y dar like si les gusta. Yo soy EFOC Desclasificado, un EFOC diferente de la tecnología informática. Chao. Chao.